Para todas las madres que esperan a sus hijos, con mucha fe en Dios. Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. De regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, comida caliente y almante, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo sea ausentada del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Así es, las mamás jamás nos tardamos esperando siempre un milagro.